Y quienes siguen dando de que hablar son los integrantes de Cárdenas Unidos y es que realizarán este domingo una marcha pacífica, esto con el fin de expresar y dar a conocer sus inconformidades y exigencias. El detalle de ciudadanos inconformes que quieren hacer sonar su voz. El próximo domingo va a empezar la marcha aquí en Pomoca, el 16 de agosto a las 5 de la tarde. ¡Gracias!